Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su Palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado, llamadle en tanto que estás cercano. 2 de Junio Ciertamente le escarnecerá a los escarnecedores, y a los humildes dará gracia. Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Proverbios, capítulo 3, versículos 34 y 35 Todos, no importa quienes seamos o qué hayamos hecho, caemos bajo la gracia de Dios. No todos experimentan la gracia salvadora de Dios, y aquí está la gran diferencia. La gracia de Dios es para todos, pero cuando la gracia de Dios opera a través de la fe en Jesucristo, se produce el nuevo nacimiento. No todos experimentan esta gracia, pero aún así, Dios demora todo juicio que pudiera caer sobre el hombre hasta que en su bondad le haya dado a cada uno la oportunidad de arrepentirse. La gracia es la bondad de Dios, la ternura de su corazón, su buena voluntad y su cordial benevolencia. Así es Dios. Dios es bueno, lleno de gracia y buena voluntad, de cordialidad y benevolencia, todo el tiempo. Hallarás que Dios siempre actúa con gracia y en todo momento, con todos, todo el tiempo. Nadie podrá encontrar maldad en Dios, ni resentimiento, ni mala voluntad, porque en Él eso no existe. Todos estos aspectos de Dios, obran en perfecta armonía con la justicia y el juicio divinos. Sí, creo en el infierno y el juicio, pero también creo que aquellos a quienes Dios tiene que rechazar, igual caen bajo su gracia, porque Dios no puede obrar de otro modo más que con gracia. Has dado tu palabra de salvar a mi alma de la muerte. Puedo confiar en ti, Señor, en mi aliento de mortal. Viviré sin miedo a la muerte, hasta que me lleves a mi hogar. Isaac Watts Oremos Padre celestial, he sentido la gracia de tu amor. Te alabo porque no permitiste que permaneciera en mi pecado. Me rescataste y me pusiste sobre la roca que es el Señor Jesucristo. Amén. Padre celestial, he sentido la gracia.